Bienvenidos a otro previo aquí en 90 más 1, ahora para la jornada 13. Venimos de un descanso después de la fecha FIFA en la que, bueno, a México no le fue tan mal, pero pues ahí el nivel de los rivales se esperaba que le fuera mucho mejor. Sí, no le fue tan mal, pero tampoco le fue tan bien, tanto así que el último partido se le batalló muchísimo y pues bueno, ahora sí que el nuevo proceso de Diego Coca empieza a agarrar forma, no es la forma que queremos, pero ya hay algo. Bueno, pues en realidad sigue siendo el mismo, yo creo, sigue siendo casi lo mismo, hay que ver, hay que esperar a la siguiente. Y en tema aquí de la Liga MX, ahora se viene un partido contra Santos el día viernes a las 7 de la noche, aquí en Aguascalientes, en el Estadio Victoria, Necaxa va a recibir a Santos Laguna. Santos viene de una derrota. Una derrota muy abultada contra el León, 4 por 1 fue el resultado final. Y lo más doloroso, además de la diferencia de goles, fue que les expulsaron a un defensa central titular y bueno, eso va a ser un factor muy importante para el partido frente al Necaxa. Sí, justamente la diferencia de goles, recordemos que es importantísima al momento de querer meterte en los últimos puestos de repechaje. Ahorita Santos está en la posición número 9 con 15 puntos y menos 9 en diferencia de goles. Necaxa tiene 12 y menos 12 en diferencia de goles. Eso significa que de ganar Necaxa quedaría por arriba de Santos con los mismos puntos, pero por arriba por la diferencia de goles justamente. Sí, ahorita la tabla está súper peleada, el Necaxa está en la posición décimo tercera. De hecho, momentáneamente están fuera de zona de repechaje, pero bueno, es cuestión de... De cerrar bien. De cerrar bien. Cuestión de acabar sumando puntos y están la verdad muy cerca de colarse. Sí, la verdad es que los equipos que ya se despegaron aquí en la tabla general son de Chivas para arriba, que ya llevan más de 21 puntos, ya están muy lejos, pero bueno, Cruz Azul que está en octavo lugar tiene 16. O sea, en realidad está a 4 puntos de Necaxa, entonces a lo más que se puede aspirar es del octavo para abajo. Hay que tener ese objetivo. Necaxa, pues ya está... Todos los jugadores estuvieron aquí durante la fecha FIFA, estuvieron aquí entrenando en Casa Club. Entonces esperemos que todos vengan ya recuperados y con toda la actitud, porque bueno, creo que ahí Formiliano traía unas molestias y por eso no jugó el último partido, pero pues Necaxa viene también, hay que mencionarlo, de una victoria. Entonces Necaxa viene con el impulso para arriba y Santos para abajo. Sí, y esperemos que esta fecha FIFA le haya ayudado a Andrés Lilini a jugar mejor o a replantear ahí el esquema con el equipo, aprovechando que Necaxa no tuvo ningún convocado en la fecha FIFA y Santos por su parte, sí, tuvieron a Severo. No más se ha doblado. Entonces Necaxa, pues venía de la victoria contra Mazatlán 1-0, en un partido que pues sí fue muy trabado, fue el partido que nos libera de la mala racha de partidos de visita sin ganar. Sí, me parece que eran 15 partidos consecutivos que el Necaxa no más no ganaba, y bueno, se tuvieron que enfrentar al Mazatlán, que creo que ha sido el peor Mazatlán desde toda su historia. Su corta historia. Su corta historia y por ahí les andaba, ¿eh? Al final de cuentas el partido acabó con unos sustos para el Necaxa, pero bueno, se sumó de tres, que es lo importante. Sí, si ves el partido, pues Necaxa en realidad tuvo algunas llegadas, pero tiros a portería solamente tuvo uno, que fue el del gol. El gol fue buen gol, o sea, sí, fue una buena jugada por el lado de Van Ranking junto con Garnica, que puso la asistencia. Garnica se quita a dos jugadores, Van Ranking antes se había quitado a uno, y este Monreal se desmarca muy bien dentro del área, ve que un jugador de Mazatlán lo está habilitando, entonces se despega ahí de los defensores y queda totalmente solo enfrente de la portería, ya no más la empuja. Entonces, pues Monreal en buen momento creo que va a repetir su titularidad, su oportunidad, y yo creo que también Méndez va a ser el otro delantero que vamos a tener, por sus cinco goles que lleva en el torneo. Sí, a pesar de que en el último partido no haya destacado tanto, parece que ya se ganó el lugar, por lo menos a los ojos del director técnico, y Garnica creo que también tuvo un buen partido, pero probablemente vaya a repetir contra Santos, y nada más quedaría de ver qué va a pasar por la otra banda, si se va a mantener todavía Batallini, o si va a experimentar nuevamente con Jurado, o qué va a pasar por ahí. Sí, exactamente, y bueno, en el medio campo, pues Esquivel y Madrigal, yo creo que ahí se van a quedar a menos de que Poggi levante la mano, pero bueno, en Ecaxa ahí pues con este esquema, yo creo que ya lo más que podemos aspirar, y algo que yo ya había mencionado es a los últimos puestos del repechaje. Sí, es lo que hay, por lo menos al día de hoy, el equipo no puede aspirar a muchísimo más, esperamos que la fecha FIFA, repetimos, haya ayudado en algo, pero pues no se le va a cambiar completamente la cara al equipo, hay muchas cosas que hay que mejorar, esperemos que acaben de buena forma este torneo, y ahora sí para el próximo se tomen mejores decisiones. Sí, que hay que esperar las noticias que va a tener el equipo en estas próximas semanas, se viene, bueno, en abril y en mayo la junta de dueños de Liga MX, por ahí hay algunos rumores de que en Ecaxa, bueno, las acciones mayoritarias de Ecaxa dejarán de ser de los tinajeros, y pasarán a ser de, no sabemos, o sea, si del grupo de inversionistas anteriores, si de alguien nuevo, es un incógnita, entonces hay que estar atentos aquí al canal, para lo que les recordamos, se suscriban, dejen un comentario y un like, si les gusta nuestro contenido, y pasamos a las predicciones. Las predicciones del partido, el Ecaxa va como local, creo que es donde se han dado la mayoría de los puntos, por lo menos este torneo, y tendrán que tener mucho cuidado con Harold Preciado, con Bruneta, con Correa, que es prácticamente la delantera de Santos, que anda muy bien, y por otro lado, la defensa de Santos, es el eslabón más débil, donde tienen que aprovechar. Tienen, me parece, que 14 partidos consecutivos que no empatan, y, bueno, esperando que sorprendan, yo me quedo con un Ecaxa 1, Santos 0. Sí, bueno, Santos tienen estadística de 1.5 goles por partido, entonces, como dices, ahí lo que tiene que aprovechar Ecaxa es su débil defensiva, pensando en que aparte se les expulsó al defensa central, que no me acuerdo su nombre, pero tienen un expulsado ahí en la defensa, que de por sí ya estaba muy débil, entonces Ecaxa tiene que aprovechar, yo creo que va a ser un partido por eso mismo, de muchos goles, entonces me voy a ir por el 3-2, favor Ecaxa. Ojalá que sí, un 3-2 en un partidazo. Sería un partidazo, ya nos toca, después de ver esos partidos de selección mexicana, pues ya toca uno bueno. Pues ojalá que así sea. Pues bueno, ahí nos vemos el viernes botanero, para el partido de Ecaxa contra Santos en el Estadio Victoria, y después de eso, Ecaxa le tocará cerrar contra las Chivas, después de este partido, luego Puebla, Atlas, que son partidos pues bastante ganables contra Chivas, pues sí está un poco más complicado para como vienen jugando, y luego Toluca, es la última jornada, ¿verdad? Ya se cierra contra Toluca, entonces quedarán cuatro partidos, y contra Toluca pues sí va a estar bastante más complicado. Sí, Toluca ahorita de momento está en las primeras posiciones, jugando bien, pero bueno, todo puede pasar en esas cuatro jornadas, a lo mejor y les da un bajón. Exactamente, entonces Ecaxa con el objetivo de estos cinco partidos, yo creo que ganar tres es muy posible, este es uno de ellos, así que pues a ver cómo empieza este cierre del torneo. Nos vemos pues a la próxima. ¡Gracias!